Lo que está ocurriendo y con este petitorio del 23 de enero de ir a un grupo de ciudadanos ante el Ministerio Público a solicitar se agilicen todos los trámites que lleven a la detención y a juzgar a aquellos que han robado nuestra patria, teniendo como factor principal al jefe de esa banda, que es el señor Juan Guaidó, como jefe de unos delincuentes que se sienten muy apoyados por el imperialismo, que es lo único que en este momento les queda, que han destruido activos de Venezuela fuera de nuestro país, que se han robado todos los dineros que ellos supuestamente han recibido por el tema de ayuda humanitaria, que no ha llegado a ni un solo venezolano en ninguna parte, esa gente tiene que rendir cuentas ante la justicia, más temprano que tarde. Y 2022 es un buen año para la justicia, para aquella justicia y se han llevado ante los tribunales a todos aquellos y aquellas que además usurpan funciones, que no tienen ningún tipo de vergüenza para presentarse ante el país y ante el mundo como lo que han sido en este tiempo. Unos ladrones de cuello blanco que roban, destruyen con el apoyo al imperialismo. Nada de esto sería posible si el imperialismo no estuviese detrás de estos operadores políticos que tienen aquí. Y el fin de esto, ustedes saben cuál es. Si hoy roban de esa manera, sin ser gobierno, imagínenlo ustedes gobernando. Cuando ellos hablan de privatizar, bueno, esa es la política de ellos, que no la dicen, no la dicen, la esconden, pero recuerden aquel programa de gobierno que se presentó hace algún tiempo de un ex candidato de estos de la oposición, que era, bueno, el paquete neoliberal. Y cuando ellos hablan de privatizar, tiene que ver con que le entregarían a transnacionales todos los activos y los bienes que son del pueblo de Venezuela. Este año 2022 es un buen año para que se haga justicia. Mientras más rápido comencemos, mucho mejor, porque la justicia debe ser justa, pero debe ser oportuna. Debe ser oportuna para que la gente sienta que cuando se cometen delitos deben estar las leyes para tomar las medidas necesarias para que la persona pague por los delitos que cometa.